Sip, sit, 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 mira, es que saben los dos, mira, anda, muy bien Adam, y Eva, y Eva, y Evita, toma Eva, Eva, Adam, toma, venga, si ahora corre, toma, sit, 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 toma, quiere correr, quiere correr, ay, maldita, que contento, que contento, que guapo, un patrocillo alemán, un cachorro ni yo, pedientes tiene más bonitos un cachorote un cachorote en un guapo un cachorote en un guapo eres muy bruto no quiere jugar así no quiere jugar así no quiere jugar así no quiere jugar así con tu grandote señale una vez señale una vez y se va detrás si chucho me chucho mira, mira, mira Adán a ver si se va detrás de ti corriendo Adán quieres jugar, pobre quieres jugar con Manuel pero Manuel tiene miedo de ti venga, sit venga, sit sit muy bien, toma cariño mira vamos quieres jugar quieres jugar miren ahora Manuel Manuel se arrastra en polio Eva, mírala miren 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 miren